La bamba Paso 1 Fa Primera cuerda Primera cinta Paso 2 Fa Primera cuerda Primera cinta Paso 3 Fa Primera cuerda Primera cinta Paso 4 Fa Primera cuerda Primera cinta Paso 5 Fa Primera cuerda Primera cinta, paso 6, fa, primera cuerda, primera cinta, paso 7, mi, primera cuerda, al aire, sin pisar, paso 8, do, segunda cuerda, segunda cinta, paso 9, do, segunda cuerda, segunda cinta, de la cuerda, de la cuerda, de la cuerda, y cocua, Gracias.